Muy buenas tardes, mi nombre es Benito Partida. Hay cosas en la vida de Benito Partida que no tienen precio. El tiempo con su familia, su amor por el fútbol y su colección de autógrafos. La firma de Chicharito, Raúl Jiménez, Héctor Herrera, la de azul, la firma de azul es Memo Ochoa, aquí está la de Guardado. Yo me dedico a trabajo en la construcción, ya tengo 30 años viviendo aquí en San Diego, pero a mi familia, a mis hijos, mi esposa. Vivimos la pasión por el fútbol y especialmente cuando tenemos que apoyar a la selección de México o a nuestro equipo Cholos de Tijuana. Guantes autografiados por los porteros que han pasado por la selección, ¿quién nos recuerda a Osvaldo Sánchez? Nos firmó este par de guantes, estos nos los firmó Moisés Muñoz, José Jesús Corona, tenemos de Miguel Fraga. Estos nos los autografió Memo Ochoa, Talavera. El aficionado americano es un aficionado a muerte de Cholos y de la selección mexicana, con más de 1.300 autógrafos. Hasta ahorita nosotros tenemos 200 autógrafos en camisas, balones, banderas, de la selección de México, de jugadores que han pasado por la selección. El fútbol es bonito, vivirlo en familia, compartirlo con amigos, convivirlo con jugadores. Por eso es como creció nuestra pasión por el fútbol, en familia y compartiendo con jugadores y amigos. Y de los más, el que más me costó de la selección de México, el de Hugo Sánchez. Porque para mí es uno de los número uno, él y Cuauhtémoc Blanco son dos grandes jugadores de las leyendas, para mí número uno en México. Se pusieron de acuerdo, mi amigo me habló, hey, necesitamos hacer una escultura de Hugo Sánchez. Y pues para que lo conozcas, agarres su autógrafo y a la misma vez terminamos hablando de ti. Y así fue como lo agarré. Pero sí, a veces planeamos qué jugadores vamos a agarrar leyendas a través de la temporada de fútbol o a través del año. Sí, siempre lo hacemos porque para regalarles una. El Chicharito es uno de los que primero baja casi del camión y empieza a dar autógrafos. Y casi es el último que se va. De hecho, muchas veces, de las veces que nos ha tocado verlo, él dice, porque muchas veces queremos el autógrafo y queremos la foto. Y a mí me ha tocado muchas veces ver donde él amablemente y con sencillez le dice, una foto o el autógrafo, porque yo quiero atenderlos a todos. Quiero que se den un recuerdo de mí, al igual que Memo Ochoa también así. Pero para mí el Chicharito es uno de los más humildes y sencillos con la afición. La colección que más llama la atención cada cuatro años es la de la selección mexicana. En camisetas, balones, banderas han quedado plasmadas las firmas de leyendas. Pues para mí es un gusto y para mi familia es un gusto, un placer poder recibirlos aquí en su humilde casa. Y a mí me gustaría que todos los seguidores del periódico Frontera y de Frontera Info apoyaran. Nosotros llevamos, como mexicanos, llevamos el fútbol en la sangre. 120 millones de personas apoyando cuando ganan. Que sigamos apoyando aunque pierda la selección. Es algo bonito que cuando nos toque ser campeones, a lo mejor ni nos la vamos a creer. Puede ser tal vez en este mundial o en otro mundial. No hay que minimizar el apoyo o tratar de, con los memes en las redes sociales. En veces le quitan crédito al trabajo que ha hecho la selección. Que apoyemos con todo a la selección. Pierdamos o ganemos. El fútbol lo llevamos en la sangre como mexicanos. Así que apoyemos a la selección. Un saludo a todos los seguidores de Frontera Info. Y para mí es un placer compartir con ustedes. Me pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram, Choloperro Partida. Me gusta compartir información a otros aficionados de cualquier equipo. Conejo Pérez, Ochoa y José Jesús Corona. Y para estar al día tenemos estos que nos autografiaron de Rusia 2018. Esto nos los autografió Ochoa y José Jesús Corona. Arriba México. Me gusta compartirlo con toda la gente. Con información de Liberto Muñoz e imágenes de Jorge Valencia.